Es el conocimiento del medio. Hoy es martes 13 de octubre. Vamos a utilizar nuestro libro en la página 54. ¿Estás listo? Correcto. Vamos a hablar sobre animales diurnos y nocturnos. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando sobre los animales y las formas en las que los podíamos clasificar? Y vimos que podíamos clasificar a los animales si el animal era grande, mediano, chico, si vivía en la tierra o vivía en el agua, si eran marinos o terrestres, o también si se arrastraban, si caminaban, si volaban o si nadaban, dependiendo de cómo se movían. Pero también podemos clasificar a los animales si los animales son diurnos o son nocturnos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Los animales diurnos son los animales que salen a comer y a cazar durante el día, que normalmente a ellos les gusta vivir en el día o estar activos en el día. Eso es un animal diurno. Por ejemplo, animales diurnos tenemos la mariposa, las ardillas, las abejas, algunos mamíferos como los changos y los elefantes. Son algunos ejemplos de animales que les gusta comer, salir, caminar, cazar durante el día. Eso es un animal diurno, un animal que hace sus actividades durante el día. Nosotros los seres humanos somos diurnos, trabajamos mejor y hacemos nuestras actividades durante el día. ¿Qué es un animal nocturno? Bueno, un animal nocturno son aquellos que salen a comer y a cazar durante la noche. ¿Qué les gusta más vivir durante la noche? Que su organismo o sus ojos están adaptados a ver mejor en la oscuridad. Por ejemplo, las lechuzas o los búhos, los murciélagos y los zorros son muy buenos en la noche. Les gusta salir, buscar su comida en la noche. Sus ojos están adecuados a poder ver mejor en la oscuridad y ellos viven mejor en la oscuridad. Por eso salen a cazar y a comer de noche. Esos son los animales diurnos y nocturnos. Los diurnos son aquellos que salen en la mañana o en la tarde, cuando está el sol y los nocturnos, los que salen en la noche. Entonces, esa es una de las nuevas formas en las que nosotros podemos clasificar los animales en diurnos y en nocturnos. De actividad, tú vas a contestar la página 54 del libro si tú cuentas con tu libro y si no tienes libro, vas a hacer un dibujo de animales diurnos y una de dibujo de animales nocturnos en tu libreta. Como así como dibujamos los animales terrestres y marinos, bueno, ahora vas a dividir tu libreta en animales diurnos y en animales nocturnos. Es una nueva forma que tenemos para clasificar los animales. Espero te haya gustado tu clase y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.